de la gira rock.com Hola, soy Vanita y estás en la búsqueda de talento más importante de estos tiempos. Así que si eres un cantante solista o un grupo musical, mándanos tus demos, que tú podrías ser la próxima estrella de la gira rock.com Hola, estamos en Argentina. Hola, estamos desde Valdez. Hola, estamos desde Colombia. Hola, estamos en México. Hola, estamos desde los Estados Unidos. Todo el continente. Toda la música. Todos los artistas. Solo faltas tú. Bienvenidos a la gira rock.com Así es que ya lo sabes, mándanos tus demos, que tú podrías ser la próxima estrella de la gira rock.com ¡Aww! ¡Aww! ¡Aww!